Hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a un gameplay explicado yo soy Bank y hoy les traigo una partida de baja confirmada en el mapa de hijack en el juego de black ops 2 y bueno les voy a explicar un poquito cómo viene la mano estoy usando una vector k10 silenciada y con balas blindadas esta combinación está bastante buena porque se compensa bastante todo lo que perdés o sea el daño y el alcance que perdés con el silenciador yo considero que lo recuperas con las bolas blindadas cuando vos seleccionas el attachment te dice como que recupera la misma cantidad de cuadraditos que pierdo con el silenciador pero cuando lees para qué sirven las balas blindadas teóricamente sirve para bajar todo lo que es helicópteros y UAV ese tipo de cosas más rápido o sea que te da una pequeña ventaja para ese tipo de situaciones pero en el uso normal en el juego me doy cuenta como que necesitas menos disparos para matar a la gente y la verdad que está bastante bueno es mi sensación pero cada vez que me pongo esa combinación o sea recupero esa pérdida que me da el silenciador y el silenciador la verdad que está bastante bueno para el modo de juego que tengo yo porque me gusta ir por todo el mapa y por lo general me meto en la mitad y no me fijo si tengo enemigos atrás, adelante y qué sé yo y si estoy usando un arma que no está silenciada por lo general la verdad que estoy y siempre voy a hacer un blanco fácil porque estoy en el medio del mapa y la verdad que eso no está bastante bueno como ven acá yo estoy tirando betis, es otra de las cosas me puse dos betis, sé que me puse el comodín de peligro cercano y siempre tengo dos betis disponibles para tirar en todas las partes del piso sé que mucha gente la usa las betis para campear a mí la verdad que no me gusta eso, o sea hay gente que lo pone por ahí en una de las entradas o por ahí quiere campear en este pasillo lo pone en uno de los... acá por ejemplo para que la persona que se acerque de ese lado del pasillo se lleve puesta la betis y él sigue apuntando para el otro lado, para la otra salida es algo muy común acá en los Call of Duty, siempre hubo Claymore, siempre hubo Bouncing Betty y la verdad que hay mucha gente que se dedica pura y exclusivamente a arruinarle el juego a los demás campeando pero no vengo a hablar de eso sino que vengo a hablar de cómo jugué yo hoy ahí como ven, pegué un par de disparos por inercia y no lo maté a ninguno gracias al silenciador no se dieron vuelta a todos y me mataron y pude hacer tres bajas al ir eso es lo que les digo yo, yo por lo general cuando estoy jugando hay veces que juego con cabeza y hay veces que no por lo general no juego con cabeza voy a matar y al primero que veo le pego tiros y que se muera y no me... por ahí en esas situaciones me tendría que haber agachado o qué sé yo ir a cuchillar los primeros es lo que el usual de la gente que juega con estrategia hace pero yo bueno, en el momento no me acuerdo igual de a poco siempre vas mejorando siempre las cosas que haces mal las volvés a ver y eso y las vas mejorando otra de las cosas que estoy usando es el smaw en este... en esta partida en específico no la usé pero por lo general está bueno tenerlo por si tiran alguna racha ya sea UAB de respuesta UAB algún helicóptero o algo de eso lo bajas mucho más rápido que con sombrero negro y es una ventaja porque no tenés que estar apuntando y no sos un blanco fácil en el momento que estás queriendo bajar alguna racha el UAB por ejemplo lo bajas en la mitad de tiempo que lo bajas con sombrero negro y ni hablar si tenés que bajar un helicóptero que si bien necesita dos misilazos el helicóptero tenés que también darle dos veces con el sombrero negro y la verdad tenés que esperar a que se cargue toda esa barrita con el sombrero negro no está tan bueno y si tenés la posibilidad de dispararle con el smaw, es muy chuposo obviamente no más está decirlo que uso el smaw y no el javelin bueno no me acuerdo como se llama acá pero bueno ya saben cual hablo hay tres lanzamisiles uno es el smaw, el otro el rpg y el del medio que es como el javelin del modern warfare 3 bueno ese no sirve para matar gente por lo general está bueno tener a veces el smaw como para si está campeando a alguien en algún lado de alejos o algo de eso te aseguras de matarlo y eso por ahí con el rpg lo podés lograr pero no podés romper racha igual no les vengo a enseñar nada nuevo eso creo que lo saben todos pero bueno yo les estoy explicando por qué es que lo hago así ahí como ven estoy tirando ya creo que tiré cuatro betis al hilo y hay cuatro betis mías ahora en este momento no sé si se las llevan puesta algunos de mis enemigos pero el simple hecho de que estén ahí siempre una baja te pueden sumar y tengo más posibilidades teniendo cuatro betis en el piso que una sola me agacho un poquito porque tenía dos enemigos creo que tiro el cazador si tiro el cazador siempre que lo tengo no lo guardo lo tiro al toque porque siempre una baja también sumo y tiro el UAB y sigo recuperando muchas de las cosas que hago siempre que veo un paquete de ayuda y tengo un paquete perdón de los que aparecen al tener carremieros siempre siempre que me avivo no tiro ya sea la betis o el como se llama la semtex porque por lo general también uso semtex y para cualquier lado y al toque recupero la semtex que tiré y por ahí podés llegar a tener una baja eso está bastante bueno o sea por ejemplo ahora tiraría una semtex y veo un paquete de ayuda un paquete de ayuda perdón un paquete de para recargar balas podemos llamarlo así no sé como se llamará y la recupero al toque y quedo como si no la hubiese usado y por ahí quien le dice suma zona baja sigo tirando betis una de las que no uso es la claymore la claymore por lo general cuesta un poco que la coloque en el piso y es como que no la revolea como la betis y por ahí me resulta un poco incómodo sé que es mejor por ahí la claymore en el hecho de que la betis si vos te agachas no te mata y por lo general la betis te da tiempo a agacharte siempre y la claymore no, la claymore si te la comiste te la comiste te agachas o no te vas a morir a no ser que tengas chaleco antibales que me ha pasado varias veces y como me montó este recupero la betis y la vuelvo a tirar ahí esa es la ventaja de tener silenciador si yo no hubiese tenido silenciador y le hubiese disparado un par de veces a eso lo más probable es que se hubiesen dado vuelta a todos y me hubiesen matado cosa que no pasó porque tenía el silenciador le pegué un par de tiros a uno, los toqué pero no se dieron cuenta donde estaba eso es una ventaja del silenciador y más en mi modo de juego porque voy así como quien no quiere la cosa y empiezo a tirar tiros para todos lados ahí tiré esa betis porque había una chapita para que un enemigo confirme y por lo general si va a buscar esa chapita se puede llegar a comer esa betis eso lo hago bastante veo que hay una chapita enemiga y tiro una betis para ver si lo puedo matar bueno igual ahora voy a hablar un poco del canal ahí termina killcam como ya saben un video todos los días si quieren suscríbanse van a seguir viniendo videos denle el manito arriba le ayuden a que crezca un poco más el canal ahora creo que termino con 44 diecinueve si no me equivoco que está bastante bien para mi modo de juego por lo general termino muriendo muchas veces pero bueno muchas gracias y hasta la próxima